Mi nombre es Inexiomar Ortiz Beltrán, vivo en Bogotá, estoy buscando a mis hermanos menores, mi hermana se llama Playmita Tiana Ortiz Beltrán, nació el 22 de septiembre de 1996 en mi casa, en la casa de mis papás, que la dirección es Carrera II, número 41B, 48 Sur, en el barrio San Martín de Lobos, en la localidad Cuarta de San Cristóbal. Mi hermano se llama Diego Ortiz Beltrán, nació el 3 de marzo de 1999 en el Hospital de la Victoria. Ellos los dieron en adopción en el año 2004 en ICBF, pero pues me iba a buscar razón para saber dónde están, me dicen que puedo saber de ellos después de que pasen 20 años de la adopción. Mi mamá se llama Ana Lucila Beltrán Segura, mi papá ya falleció, mi papá se llama Cristóbal Ortiz Piraján, los estamos buscando, quiero que ellos sepan que yo los extraño mucho, que todos los días los pienso, que en un día que yo no quisiera estar junto a ellos, que los estamos esperando y los extrañamos mucho. Gracias. Gracias. Gracias.